¿Qué vamos a jugar hoy monosílabo? Hoy vamos a jugar un juego maravilloso llamado Rainbow Friend Amigos del arcoiris, segunda parte Ay, la segunda parte con el monstruo azul Ay, yo quiero jugarlo, me da miedito Pero igual, vamos a jugarlo Tengo miedo Pues aquí estamos en el lobby de entrada Esperando a que comience la segunda parte de este maravilloso juego Que traerá nuevas sorpresas Ya quiero que empiece, ya quiero que empiece A ver, a ver, falta poco tiempo, solo 5 segundos 4, 3, 2, 1, comenzó Aquí estamos en un bosque Y está la luna llena Ay, sí, está la luna llena, me da miedito Ay, ¿a dónde corremos? Ahí hay un señor que está tratando de abrir esa cerca Y dice algo muy extraño, mira Dice que está arruinando la cerca Está tratando de abrir la verdad Oye, no lo sé Ajá, ajá Pero nos mira Y nos ve muy extraño Dice ¿Qué demonios están haciendo aquí? Ten cuidado, crack Ay, creo que la niña le está explicando Pero está muda, no entiendo Pero le está diciendo algo de que hay monstruos Dice ¿Monstruos? No puede ser, estoy seguro de que es Solo su imaginación Ay, no vas a saber que hay monstruos ahí ¿Por qué no me ayudan a entrar? Y a encontrar la luz de auxilio Todos los barques temáticos tienen una luz de auxilio ¿Qué luz? Pues creo que nos va a dejar entrar ¿Dónde está la barra? ¡Yeah! ¡You fucking rule! ¡You fucking rule! ¡Y aquí estamos! En la parte... Ay, ese monstruo sí está feíto Parece un insecto con ojos gigantes Abre la puerta y ¿qué vemos? ¡Ay! ¡Dos monstruos más! Ay, no puede ser Esto se ve muy feíto Monosílabo Pero bueno ¡Tengo miedo! Igual, es un juego Esto dice que... ¿Que va a ser muy divertido? Pues, esperemos que sea muy divertido Iré a buscar a los demás ¡No, no busques a nadie más! Ya hay demasiados monstruos Estamos pasando Y tienes unas herramientas Ajá, ajá Una caja para que no nos vea el monstruo azul Y además podemos agacharnos ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Que eso evita que el monstruo que no ve muy bien Nos vea cuando nos agachemos ¡Hay que estar pendiente! ¡Wow! ¡Esto es muy grande! ¡Ay, sí! ¡Hay de todo! ¡Mira! ¡Es un parque de diversiones! ¡Wow! ¡Y ahí está! ¡Esa es la lámpara! ¡Esa es! ¡A la cual debemos colocarle los focos! ¡Sí! ¡Hay que buscar focos de luz! ¡Focos de luz! ¡Focos de luz! A ver, ¿dónde están las luces? ¡Por acá, por allá! ¡Ay, aquí hay nieve también! ¡Ay! ¡Esto es una tirolina! ¡Wow! ¡Mira lo grande del parque! ¡Monosílabo! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Eso es un monstruo! ¡No, no! ¡Era simplemente un globo! ¡Mira un foco! ¡Ahí está un foco de luz! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Mira un monstruo! ¡Hay que agacharse para que no los vea! ¡Ya pasó! ¡Creo que podemos seguir adelante! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Ahí está un poco de gente agachada también! ¡Porque no quiere que el monstruo los vea! ¡Oye, no lo sé! ¡Y hay también personas que tienen un foco! ¡Hay que llevarlo al sitio! ¡Ay, sí! ¡Hay que llevarlo al sitio donde están los focos! ¿Pero cómo entramos? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé dónde estoy! ¡Auxilio monosílabo! ¡No sé cómo regresar! ¡No te preocupes, Nicola! ¡Mira! ¡Aquí hay una señal! ¡Etiqueta láser! ¡Creo que por ahí tenemos que ir, ¿verdad? ¡Vamos a ver! ¡Si pasamos por este riachuelo! ¡Seguimos adelante! ¡Ah! ¡Ahora estamos en un lugar profundo! ¡A ver, subimos! ¡Oh, el monstruo! ¡El monstruo! Creo que no nos ve porque estamos muy escondidos. ¡Pero igual hay que tener cuidado! ¿No vayas a matar a alguien de la risa? ¡Por aquí creo que no es! ¡Ay! ¡Estamos perdidos, monosílabo! ¡Y hay que entregar ese foco para poder ganar! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ahí hay una señal! ¡Creo que es por aquí! ¡Es por aquí, sí! ¡El foco, el foco! ¡Hay que llevárselo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Por aquí bajando creo que puede ser! ¡A ver! ¡Esto es nuevo! ¡Ay, sí! ¡Es una pista de carreras! ¡Es otra cosa, monosílabo! ¡Creo que hay que ir por otro lado antes de que nos salga un monstruo! ¡Ajá, ajá! ¡Hay que tener cuidado a agacharse para que el monstruo no nos vea! ¡Estamos allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y ahí vamos a colocar el foco! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Eres un crack, 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 crack! ¡Seguimos adelante tratando de buscar otro foco! ¡Otro foco de luz! ¡A ver, a ver! ¿Por aquí qué hay? ¡No, no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Ay, el monstruo! ¡El monstruo monosílabo te vio! ¡Corre, monosílabo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tenemos la caja, por si acaso! ¡Creo que no nos vio! ¡Pero tenemos que seguir adelante! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por aquí, por este puente puede haber un foco de luz que nos hace falta! ¡Aunque todos los demás lo están buscando también! ¡Ajá, ajá! ¡Todo el mundo los está buscando! ¡Mira una noria! ¡Pero ahí no debe haber nada! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡El parque está solo! ¡A ver, a ver, aquí hay un inflable, no hay nada, no hay un foco! ¡Seguimos agachaditos! ¡Y vamos a seguir buscando en algún lado! ¡Tiene que haber otro foco para poder cumplir esta primera misión! ¡Se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, lo bueno es que el juego nos avisa cuando alguien consigue una bombilla y la coloca! ¡Es decir, cuando terminen todo, también nos va a avisar! ¡Pero cada quien tiene que estar colaborando! ¡Buscando, verdad! ¡Dónde está la barra! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó, qué pasó! ¡Terminaron todo! ¡Qué bueno, Bonosílabo, eres un crack! ¡Ay, mira! ¡Ahí está el hombre otra vez y nos dice que si escuchamos algo! ¡No, no hemos escuchado nada! ¡Y nos dice que... ¡Wow! ¡Que nos felicita! ¡Dice que somos muy buenos! ¡Felicitaciones, Bonosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Pero siguen las misiones! ¡Ahora seguimos buscando... ¡Extintores! ¡Ay, sí, hay que colocarlos en ese carro de extintores! ¡Fíjate, ya hay uno, ya hay uno! ¡Hay que seguir buscando a los demás! ¡Todo el mundo pendiente! ¡Son unos... ...de una especie de botellas rojas! ¡Rícola! ¡Todo el mundo sabe lo que es un extintor! ¿Seguro? Totalmente. Y por supuesto es rojo, como el color mío y el color de... ...los bomberos. ¡Mira! ¡Ahí hay uno! ¡Felicitaciones, Bonosílabo! ¡Ya tienes un extintor! ¡Qué bueno! ¡Hay que seguir buscando! ¡Mira, hay otro! ¡Hay otro! ¡Ey! ¿No lo viste? Bueno, no importa. ¡Ahí hay uno! ¡Ahí está ese! ¡Perfecto! ¡Llevamos dos! ¡Eres un crack, crack! ¡Monosílabo! Seguimos adelante y creo que hay que llevarlos al sitio donde está el carro de extintores. ¡Aquí está! ¡Te felicito, Monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Pero hay que tener cuidado! ¡Ya he visto! ¡Mira! ¡Ahí está el monstruo azul! ¡Hay que seguir adelante! ¡Pero tener cuidado con el monstruo aquí agachaditos! ¡Mira, hay una caja también! ¡Para que no nos vea el monstruo azul! ¡Está pasando por ahí! ¡No nos ve! ¡Ay! ¡Hay otro monstruo! ¡Mira! ¡No nos está viendo tampoco! ¡Y además estamos cubiertos por esta chocita! ¡Ay, sí! ¡Es como una chocita pequeña! ¡Pero hay que salir rápidamente a seguir buscando a los demás extintores! ¡Ay, ahí está el monstruo! ¡Ay, ay, ay! ¡Es lento, pero es un monstruo al final! ¡Seguimos adelante! ¡Ay! ¡El monstruo! ¡El monstruo azul! ¡Corre, Monosílabo, que te persigue! ¡Corre! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero me encanta, me encanta este juego! ¿Cómo hacemos para seguir jugándolo? ¡Denle me gusta a este video y síganos ahí! ¡Ay! ¡Síganos en YouTube!